Guía completa y súper bien explicada de cómo ensamblar una PC barata paso a paso 2021. A lo que vamos, hice un presupuesto lo más barato pero conveniente que pude, economizé hasta el último peso en los componentes que compré para esta computadora, y a la vez tomé componentes creativos que en el pasado vimos que pueden ser de lo más conveniente por el precio, eso sí, siendo pepitas de oro no tan comunes en el mercado. Al concluir también haremos la correcta instalación y activación de Windows, de una forma legal, económica y segura. Si solo vienes a ver los pasos y tips a seguir para hacer un ensamble, te recomiendo que vayas a este minuto del video. Si también te interesa conocer los componentes y el por qué los elegí, sigue mirando. Empezamos con lo más importante claro, ¿con qué procesador y sobre qué plataforma está basada esta build? El año pasado hice la build más barata que pude con un Ryzen 5 3400G como base, y finalmente salió por unos 300 dólares y con buenas capacidades de mejora. Hasta el momento suena bastante conveniente, pero por la escasez del hardware el precio se disparó un poco, principalmente por la subida y la escasez de los procesadores Ryzen. Por eso para esta build elegí otro procesador costo-rendimiento, esta vez de Intel, el i3-10100F. Por un precio de solo 100 dólares, y por haber esto que entiendas, elegí este impresionante procesador de 4 núcleos y 8 hilos, con frecuencia turbo de hasta 4,3 GHz. Hace 2-3 años este sería un gama alta. Por esta mejora en los procesadores de gama baja, es que lo elegí por encima de una APU, un procesador con gráficos superiores integrados. Este ni siquiera tiene gráfica discreta integrada, así que es obligatorio armar la PC con gráfica. Necesito una tarjeta madre Socket LG A1200. Yo agarré una de las dos más baratas que encontré, la Biostar H410MH. También había una ASRock. Creo que una motherboard ASRock podría sonar mejor para algunos, pero por 20 pesos o un dólar más, la Biostar te da un puerto M.2. Así que he aquí la segunda móvil más barata que pude conseguir, sin perder la posibilidad de un SSD M.2. Soporta memorias de hasta 2,933 MHz, pero para este procesador recomienda 2,666 MHz. Así que compré un módulo HyperX de 8 GB de DR4 a 2,666 MHz y latencia CL16. Es de las más vendidas de Amazon, así que confiaré ciegamente. Al final es una simple memoria con las características que busco. El SSD que elegí fue el más barato que encontré con capacidad de 240 GB. Esto porque de momento solo tendré este almacenamiento. Y créanme, un SSD de menos capacidad se llena muy muy rápido. Uno de 120 GB te alcanza para el sistema operativo y un juego pesado. Es de 2.5 pulgadas, SATA 3, había otro SSD M.2 por otros 20 pesos adicionales, pero creo que reservaré el puerto M.2 de la motherboard por si en un futuro al dueño se le antoja ponerle un recomendable SSD tipo NVMe, que es más rápido. El dueño, sí, ok. Esta PC es para mi hermano mayor, Moisés. Es para estudio, trabajo y, por qué no, gaming. Todo esto estará dentro de un gabinete AeroCool Airhawk. Algunos sabrán que tengo una relación de colaboraciones con AeroCool. Me mandaron este gabinete para probarlo, así que lo veremos en este video. Y se lo regalaré a mi hermano con su compu. Todo esto será alimentado con la fuente de poder con 80 Plus más barata que encontré. Una Valamrush GR450. Ya sé que existe una EVGA de 400 watts, muy barata y recomendable, pero su eficiencia energética no alcanza la certificación 80 Plus. Tiene solo el 75% de eficiencia energética. Y esta Valamrush costó un poquitito más. Tiene la certificación completa, bronce, y 50 watts de alimentación adicionales. Yo creo que sí aguanta. Oye, pero ¿y la gráfica? Ese procesador no puede estar sin GPU. Bueno, le pondré una GTX 1060 China, pero de la respetada marca Colorful que mostré en un video. Esta 1060 rinde parecido a una 1650 Super Actual. En aquellos días la encontré nueva por unos 150 dólares en internet. Unos 3 mil pesos mexicanos. Poquito más, más otro cachito de envío impuesto a donar, porque venía de China. A pesar de eso, es un poco más barata que las 1650 Super nuevas más baratas que puedes encontrar normalmente. Con la desventaja de que esta es de 3 GB y esas son de 4 GB de VRAM. Es difícil encontrar un deal así en internet. Tienes que buscar en páginas chinas, evadiendo las estafas y después esperar más de lo normal a que te llegue. Pero cuando la encuentras y todo sale bien, tienes un producto demasiado bueno en la relación costo-beneficio. Esta computadora con estos componentes, una gráfica deal de máximo 4 mil pesos mexicanos y un gabinete al gusto de unos mil pesos o 50 dólares, lo típico para la gama baja, terminará costando muy cerca de 10 mil pesos mexicanos. Nada mal. Bueno, ahora pasamos a un tutorial detallado y conciso de cómo ensamblar una PC como esta con solo un destornillador. Y con ejemplos de Intel y AMD y otros. Ya hacía falta un tutorial como este en el canal. Comienza la magia. Vamos a sacar la tarjeta madre de su caja y la vamos a poner por encima. Después, procederemos a desempaquetar el procesador. Debe ser con cuidado porque es una pieza delicada. Además, el disipador incluido puede tener la pasta térmica preaplicada y esta no debe tocarse ni contaminarse. Cuando se trata de un procesador AMD, el cuidado debe ser mayor. Estos procesadores tienen un socket de tipo PGA y los pines de metal van en el procesador, pines que pueden doblarse. No tan fácil como si fueran plastilina, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a mí me parece que los AMD son más simples de colocar. En los bordes del procesador hay que ubicar una esquina con una pequeña flecha. Esa esquina debe sincronizarse con otra flecha impresa en los bordes del socket de la tarjeta madre. Hay que levantar una palanquita, que es el seguro, y después sobreponer el procesador de esta forma. Los procesadores Ryzen generalmente se ponen de lado, asegurándonos de que los pines entren correctamente en el socket. Esto suena fácil y obvio, pero he visto gente fallando en este paso. Lo que yo hago para asegurarme que esté bien encajado es que intento moverlo, incluso lo presiono, pero muy sutilmente, para asegurarme que sí esté bien encajado. Después de eso, ya podremos bajar la palanquita del seguro y engancharla para que quede bien sujeto. Así ya no se va a caer. Después de eso, se pone el disipador. Hay un montón de disipadores de AMD. Afortunadamente vienen con instructivo, por lo que en este video omitiré este paso. Para colocar un procesador Intel, primero hay que soltar el seguro del socket de la motherboard, jalando la palanquita hacia afuera y luego hacia arriba. Luego podremos levantar el resto del seguro. Tiene un protector de plástico, este no hace falta quitarlo. Saldrá naturalmente cuando pongamos el procesador. De la misma forma, para asegurar que lo pondremos bien, tiene una pequeña flechita en una esquina que debe sincronizarse con otra flecha que encontraremos en alguna esquina del socket de la motherboard. Los procesadores Intel, a diferencia de los AMD, se colocan derechitos. Ahora sí podríamos bajar el seguro y bajar y aturar la palanquita lateral. ¿Ves? El plástico salió solo. Afortunadamente el disipador de Intel también viene con instrucciones, pero este es más fácil de meter. No necesita desornillador, solo se necesita presionar las esquinas. Y para sacarlo, jalar las esquinas. Eso sí, con las flechas impresas, obligatoriamente volteando hacia dentro del disipador. Quizá necesites saber ese detalle de cómo sacar el disipador Intel y no cargarte nada, porque su cablecito es muy justo y a veces no llega al conector. Entonces hay que sacar el disipador y girarlo y acomodarlo de forma que el cablecito se llegue. Sin interferir en las aspas del ventilador, esto es obvio pero importante. No siempre va a ser necesario, el disipador puede quedar derechito sin forzar el cable. Este cablecito que siempre encontrarás en cualquier disipador de calor debe ir conectado a la parte superior de la motherboard. Hay un conector de 4 pines que dice CPU Fan, que significa ventilador de CPU. Este conector le dará vida al ventilador y también te permitirá controlar las revoluciones. Pasamos a la colocación de la memoria RAM. Después de haber elegido la memoria DDR del tipo adecuado, puedes encajarla en los 2 o 4 slots que tendrá tu tarjeta madre para memoria RAM. Como en mi caso solo es una memoria, es indiferente donde la coloque. En ambos espacios se reconocerá bien. En el caso de tener 2 módulos idénticos y 4 slots, las memorias deben colocarse en slots del mismo color, no juntas. Así se aprovechará el dual channel y las memorias rendirán mejor. Si son varios módulos de diferentes capacidades, ahí se da igual como los pongas, igual van a funcionar. Ahora sí toca abrir los anclajes del slot para que pueda entrar la memoria. En muchas tarjetas madre solo se puede abrir uno de los anclajes, pero en esta tarjeta madre se abren de ambos lados. Para ubicar la posición de instalación de la memoria, yo ubico la etiqueta de las especificaciones en la parte inferior y mirando hacia el procesador. Después de eso, coloco uniforme y precisamente los pines de la memoria dentro del slot. Hay que presionar cada extremo de la memoria hasta que haga un buen clic de ambos lados y automáticamente los anclajes se cierren. Es más fácil de lo que suena, no tengan miedo de aplicar un poco de fuerza, la memoria debe quedar bien insertada. Para sacarla, solo recuerda primero abrir los anclajes. Después seguiría terminar el cuerpo de la motherboard poniendo el almacenamiento M.2 si es que lo tienes. Es muy fácil de poner, solo debes poner un poste en el agujero que irá atornillado al extremo del SSD M.2 para que este quede derechito. Después ya encajas el SSD en el puerto hacia adentro y lo atornillas al poste. Y ahora sí, a sacar el gabinete de su caja para meterle todo. Enseguida de sacarlo, hay que quitarle las tapaderas laterales y ponerlas en un lugar seguro. Será necesario para maniobrar. También hay que ir ubicando la bolsita o cajita con los tornillos que necesitaremos para ensamblar. Los gabinetes también vienen con instructivos propios, pero veamos lo necesario e importante. Hay que ir ubicando los cables que eran conectados a la motherboard y pasarlos para el interior del case. Posteriormente, acostamos el case. Antes de meter la tarjeta madre al case, debemos conocer los postes. Todos los case tienen los agujeros aptos para los tamaños de las motherboard que soportan. Pero las motherboard no van atornilladas directamente al case. Como intermediarios, deben estar estos postes, que se atornillan previamente. Son como una extensión del agujero. Así que antes de poner la motherboard, hay que poner todos los postes que la motherboard ocupará para que esta no tenga contacto con el metal del case. Algunos postes ya vienen preinstalados. Ahora, no cometas el error de meter apresuradamente la motherboard. Antes va el bracket de los puertos. Es un poco terco de encajar, pero una vez que encaje bien y no pueda salir por ningún lado, podemos meter la motherboard. En casi todos los gabinetes ordinarios, irá en la parte superior izquierda. Si pusiste bien el bracket, los puertos de la motherboard se sincronizarán con los agujeros. Ahora, ubica los tornillos que tu case incluyó para atornillar la motherboard. Yo no siempre pongo todos los tornillos. Pongo la mayoría, pero en las zonas importantes que pueden jalonearse y flexionarse más adelante. Como los del centro, cerca del puerto PCI, o los cercanos a los puertos de alimentación. Los cables de alimentación de la fuente de poder a veces son muy tercos para salir. Aún no hay que poner la tarjeta gráfica. Antes de que estorbe o haga sombra, pongamos los cables del panel frontal, que se conectan mayormente en la parte inferior de la tarjeta madre. Y, afortunadamente, todos son diferentes y tienen un lugar único y especial. Además, decir que no siempre se usan todos los puertos que están ahí abajo. El del audio, que es el conector que dará vida a los jacks de 3.5 del case, generalmente va en la esquina inferior izquierda de la motherboard, donde suele encontrarse la tarjeta de audio integrada. El USB 3.0 no se puede confundir ni con los USB 2.0. Es azul y grande. Estos hijos de la verga son el terror de los novatos. Son los cables de power, reinicio o reset y los LEDs de encendido y de lectura de disco. Son cablecitos que tenemos que poner en los pines exactos, generalmente en la parte inferior derecha de la motherboard, la cual tiene justo abajo una ilustración fraccionada de dónde va cada cable. Te daré los tips que a mí me ayudaron en un inicio. Los cablecitos siempre se conectan en horizontal y con las letras hacia abajo. No entran con dificultad, así que al conectarlos no los presiones demasiado ni los dobles. Luego la PC no prende y es solo porque ese cablecito de power se puso mamón. Si por cualquier variación o detalle te falta más información sobre estos cables, puedes consultarla en el manual de tu motherboard o a veces también de tu case. Algo un poco más confuso que lo anterior son los cables de los ventiladores. Los gabinetes a veces incluyen varios ventiladores, pero muchas motherboard como esta solo tienen un puerto para ventiladores, adicional al del disipador del procesador, claro. Entonces, la mayoría de gabinetes que me he topado tienen un hub para ventiladores, un multicontacto. Todos los ventiladores ya van conectados ahí, entonces, en vez de buscar cómo conectar todos los ventiladores a la motherboard, mejor solo conectas el hub, aunque este también puede necesitar conectarse a tres cosas en total. A la motherboard, con un cable de tres o cuatro pines, parecidos al del disipador de la CPU. Además, a la alimentación, con un típico cable de alimentación SATA, que era la fuente de poder. Y por último, a un puerto RGB para controlar las lucecitas por software. Esta motherboard no tiene ningún puerto dedicado al RGB de ventiladores o tiras LED. Si el hub no tiene un control o botón, no podrás controlar la iluminación a menos que hagas lo siguiente. Voy a sacrificar el botón de reinicio del case para que funcione como botón de control de iluminación. Hay que sacar el cablecito de reset del panel frontal y conectarlo al hub, en alguna parte que tenga pines compatibles y que señale que ahí está ese espacio para aplicar esta técnica. El manual del case puede mostrarte exactamente dónde. Bueno, una vez que entendiste la mecánica detrás de los ventiladores, cuando usan un hub, ya podemos meter la poderosa, la grandiosa, la tarjeta gráfica. Creo que todos conocemos el puerto PCI de 16 líneas. Es el puerto horizontal más largo de tu motherboard. Si tu motherboard tiene varios, vas a usar el primero. Antes, tienes que remover los brackets de las ranuras de expansión, como tu gabinete lo permita. Dependiendo de la gráfica, tendrás que quitar uno, dos, creo que hasta tres brackets en la zona que meterás tu gráfica. Para insertar la gráfica en el puerto, la mecánica es parecida a la de las memorias RAM. Debe encajar de forma uniforme en ambos extremos del puerto. Es raro, pero los ventiladores de la tarjeta gráfica siempre van volteando hacia abajo. No olvides que si quieres sacar la gráfica, debes presionar y abrir un anclaje parecido al de las memorias. Si no, la gráfica no saldrá y solo jalonierás el puerto. Bueno, una vez que te asegures que haya encajado bien, puedes atornillarla a las ranuras de expansión. Puede pasar que las divisiones de las ranuras no dejen entrar completamente los cables de video a los puertos de la gráfica. Luego la compu no da video y te asustas por este pequeño defecto. Solo desatornilla y sin sacarla, acomoda la gráfica hasta que los puertos queden un poco más expuestos. La sostienes ahí y la atornillas para asegurarla. Como penúltimo paso para terminar el ensamble, pondremos el almacenamiento SATA, el SSD. El case tiene espacios, repisas o bandejas para discos de 2.5 pulgadas y también los respectivos tornillos. Atornilla el SSD, pero de modo que haya acceso a los puertos de datos y de alimentación para poder conectarlo una vez esté ensamblado. Aunque tampoco pasa nada si no lo atornillas en ningún lado y lo dejas suelto en alguna parte del case. Los SSD son resistentes al movimiento, a diferencia de los discos duros. Decir que no importa a cuál puerto SATA de la motherboard lo conectes, generalmente cualquiera te dará la misma velocidad. Recuerda también que para desconectarlo hay que pulsar un segurito. Por último, la fuente de poder. Antes de meterla al case, asegúrate que tenga todos los cables que necesitas. Es difícil confundirlos. El más grande, de 24 pines, va en la parte izquierda de la motherboard. El de 4 u 8 pines va del otro lado, en la zona del procesador. El de 6 u 8 pines es el de la gráfica. Los dos últimos pueden tener 8 pines por bloque, pero se diferencian porque uno se conforma por conectores de 4 y 4 y el otro de 6 y 2. 6 y 2, no los confundas. Ahora, los planos en L son los SATA para almacenamiento o accesorios. Y los de 4 puntos gordos son los Molex, son para ventiladores baratos. Ya puedes meter la fuente, de preferencia con el ventilador hacia abajo, aprovechando esa entrada de aire con filtro antipolvo que actualmente casi tienen todos los case. No olvides atornillarla para poder maniobrar. Con dos hornillos bastará y además te facilitará las cosas si más adelante necesitas sacar la fuente. Ahora, hay que conectar los cables. Primero el SATA del SSD, es el que tienes a la mano. El del Proce se pasa por la esquina de arriba. El de la motherboard por uno de los agujeros del centro. Y el de la gráfica por abajo. Todos estos conectores tienen seguros de plástico de un lado, así que es casi imposible equivocarse y meterlos al revés. No hagas cosas raras como puenteos o usar extensiones inadecuadas. Ahora sí, haz la gestión de cables como puedas, con que cierre la tapa del gabinete está bien y listo. Puedes conectar la PC a la luz, encender la fuente, conectar un monitor y rezar porque todo salga bien. Puede que se encienda y se apague un par de veces y luego de eso, de video. Como esta. Hizo eso y enseguida encendió bien, dio video y me mandó la BIOS de la motherboard. Si la tuya no prende o no da video a la primera, no te desesperes. Es muy común que no prenda la primera y normalmente no es porque los componentes estén dañados. Rectifica que todo esté bien conectado, utiliza un método científico y ve descartando variantes. Muchos entran en pánico y sufren parálisis de análisis. Si le sabes que pudiste armarla sin mucha dificultad, podrás hacerla prender sin mucha dificultad. Solo no te dejes llevar por el pánico. Siempre hay una solución. No pasa nada si te vas a descansar y regresas cuando te sientas mejor. Me ha funcionado. Pasemos a la rápida instalación de Windows. Es más fácil de lo que parece y para instalarlo y usarlo, no necesitamos pagar. Necesitamos una memoria USB vacía de 8 GB y otra computadora con internet. No importa si es de un ciber. Desde otra computadora nos metemos al navegador y googleamos Windows 10. Nos metemos a la página de descargar imagen de disco de Windows 10. Nos llevará al sitio oficial y daremos a descargar herramienta. Una vez descargada, la ejecutamos, aceptamos términos y le decimos que queremos crear medios de instalación en la USB que ya insertamos en esta compu previamente, claro. Siguiente. Ahora elegimos nuestra memoria vacía para convertirla en una llave maestra que instala Windows 10 en cualquier PC. Después de esperar un poco, tendremos una memoria con mucho poder. Ya podremos presentarla con nuestro PC y al encenderla, generalmente leerá directamente la memoria e iniciará solito el instalador de Windows 10. La instalación está regalada. Solo necesitas teclado y ratón. Primero es poner el idioma que quieres y la distribución de tu teclado. Aunque no hayas comprado previamente una clave o licencia de Windows 10, puedes hacer la instalación sin clave de activación. Se instalará Windows 10 normalmente. De ahí eliges qué versión de Windows. Lo único que creo que tengo que aclarar algunos es que en una PC Gamer con al menos 8 GB de RAM, debemos poner sí o sí Windows de 64 bits, ya que la versión de 32 bits o x86 reconoce hasta 4 GB de RAM. Después sigue aceptar términos, elegir el dispositivo de almacenamiento en el que se instalara Windows, esperar, se instalara Windows y tendrás que poner tu región, otra vez el idioma del teclado, elegir la red de internet a la que te vas a conectar. Por cierto, si tu computadora no viene con Wi-Fi, te dejo el link de estas antenas USB compatibles con todas las computadoras. Para finalizar, le pones nombre al equipo, pones tus preferencias y ¡listo! Fácilmente tienes Windows 10 gratis en tu PC Gamer. La cuestión es que es Windows sin activar. Todavía no hemos agregado una clave de activación y eso nos dará limitaciones. Para activarlo de forma legal y económica, ya se lo saben. GBG Mall, una página de venta de claves de activación económicas. La clave de Windows 10 Pro OM es muchísimo más barata que una licencia retail en la página de Windows. Es un precio insignificante a comparación también de lo que te costó la computadora. La compré con el código YPLW para tener un buen descuento. Pagué con PayPal y unos momentos después ya estaba mi compra completada en las órdenes de mi perfil. Ya podía extraer la clave para enseguida canjearla en las configuraciones de Windows. Yo compré Windows 10 Pro, pero instalé Windows 10 Home. No fue problema porque Windows igual se activó y después de una reiniciada se actualizó a la versión Pro. ¡Y listo! Ahora sí, ya tienes una computadora completa. Te toca optimizarla. Quizá haga un tutorial de cómo optimizar tu PC desde cero. Abrir tus cuentas, descargar tus juegos, lo que quieras. Puedes hacer de todo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Y si le sabes al PC Gaming, ayúdanos respondiendo las dudas a la comunidad. Sé que pueden salir algunas cosas y quizá tú puedas responder y solucionarlo. Si este video te entretuvo, te sirvió, lo que sea, me ayudas muchísimo con un like y claro, una suscripción. Activando la campanita también te llegarán las notificaciones de las cosas chingonas que se vienen en el futuro. Disfruta tu PC Gamer. Gracias por ver y te me cuidas, te me bañas. Chao.